Amigos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, mi nombre es Andrés Guzmán. Voy a darles una charla sobre manejo de evidencias digitales, valor probatorio de los documentos electrónicos y pruebas electrónicas de forma general. Yo soy abogado especializado en Derecho de Nuevas Tecnologías, tengo maestría en Derecho Procesal, soy profesor hace varios años de la Universidad Sergio Alboleda y de otras tantas universidades de documentos electrónicos, pruebas electrónicas, valor probatorio de documentos electrónicos. Para comenzar a hablar sobre documentos electrónicos, lo primero es entender qué es una prueba digital, qué es un documento electrónico. En términos generales, los documentos electrónicos hacen parte del Derecho Procesal. Recordemos que el Derecho Procesal, o el procedimiento, es un sinónimo de garantía. Las garantías que tienen las partes cuando llegan a un proceso de que esas evidencias que se presentan en su contra, pues se puedan defender y que tengan un debido proceso, pero adicionalmente a eso que haya una mismidad desde el punto de vista de cómo se presentan o cómo se llevan aquí. Esto es sumamente importante manejo de evidencia digital. No es lo mismo presentar un correo electrónico o un chat impreso o un pantallazo de un chat que presentar el chat completo, saber quién lo envió, cuándo lo envió, desde dónde lo envió. Esto da un manejo, un análisis del documento mucho más amplio y hace que podamos defendernos en realidad y adicionalmente a eso que las partes tengan garantía dentro del proceso. Entonces, todo el sistema de manejo de evidencias digitales está enmarcado en eso, en que las evidencias y las pruebas que se lleva ante un juez, sea el juez de la jurisdicción que sea, tengan un principio de mismidad. Para entrar y comenzar a entender cómo es el sistema de manejo de evidencias digitales en Colombia, tenemos que comenzar con el marco normativo. El marco normativo nace más o menos hacia el año de 1997, cuando en el mundo comienza el auge de las nuevas tecnologías, el auge de Internet. Internet crece muchísimo con el correo electrónico, las personas comienzan a enviarse, a recibir miles de mensajes y esto hace darse cuenta al mundo que vamos a comenzar a comunicarnos de una forma distinta. ¿Cómo vamos a comenzar a hablar? Vamos a comenzar a hablar por chats, vamos a cambiar de idioma cada segundo, vamos a poder saber lo que pasa en China desde acá en milisegundos porque nos estamos comunicando directamente sin necesidad de ver un medio de comunicación. Entonces, un citrall, que es el brazo académico de Naciones Unidas, se siente y dice vamos a hacer un modelo de ley de comercio electrónico para todos los países de América y todos los países que estén en Naciones Unidas. En ese orden de ideas, se siente y hace la ley modelo de comercio electrónico, en donde ven tres aspectos importantes. ¿Qué aspectos abarca esa ley modelo de comercio electrónico? Abarca temas de evidencias digitales, temas que tienen que ver con comercio electrónico y las firmas digitales. Entonces, tres temas. De nuevo, mensajes de datos o documentos electrónicos, comercio electrónico y firmas digitales. Esos tres temas los abarca esta ley modelo y los envía a todos los países de América. Colombia adopta la ley 527. En la ley 527 de 1999, nosotros regulamos los mensajes de datos, los documentos electrónicos. Esa ley 527, nosotros la traemos a nuestra normatividad de una forma transversal. Es decir, lo que hacemos es crear el artículo décimo de esa norma, la ley 527. Entonces, ¿qué dice ese artículo décimo? Dice que esos documentos electrónicos tendrán valor probatorio y que siempre se entenderán enmarcados dentro del título de los documentos del Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué del Código de Procedimiento Civil? Porque recordemos que todas las normas procesales tienen remisión directa del Código de Procedimiento Civil. Entonces, por ejemplo, yo estoy en un proceso laboral y en ese proceso laboral comienzo a revisar lo que tengo que hacer desde el punto de vista probatorio. Entonces, voy a presentar un correo electrónico, un chat de WhatsApp. Entonces, me pongo a buscar allá en el Código de Procedimiento Laboral, chat de WhatsApp o correos electrónicos o documentos electrónicos. Pues, obviamente, no voy a encontrar nada. Entonces, ¿qué hago? Voy al artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral. ¿Qué dice ese artículo 51 del Código de Procedimiento Laboral? Que todo lo que no esté regulado en esta norma, se regulará las normas del Código de Procedimiento Civil. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Voy al Código de Procedimiento Civil que, a su vez, me lleva a la Ley 527. Entonces, transversalmente entramos a todos los procedimientos en el año de 1999, tanto en el procedimiento civil como en el procedimiento penal como en el procedimiento administrativo, por revisión de las normas que están explícitamente en cada ordenamiento procesal, explicando que todo lo que aquí no esté arreglado se llevará por el procedimiento civil o por las normas del Código de Procedimiento Civil. Hoy en día, entendemos que es por el Código General de Proceso. Entonces, ya la revisión será el Código General de Proceso que, a su vez, también está allí enmarcada en el artículo 243, el valor probatorio de los documentos. Entonces, dice, serán documentos, ta, 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 y comienza a numerarlos, ya lo vamos a más en detalle, y habla de los mensajes de datos, es decir, de los documentos electrónicos. Así, siempre en todos los ordenamientos procesales vamos a terminar hablando de la ley 527 y vamos a terminar enmarcados en esa ley 527. En términos generales, el Código General de Proceso tiene un artículo bien interesante, que es ese artículo 103. Ese artículo 103 lo que hace es que marca todas las nuevas tecnologías dentro del procedimiento. En ese orden de ideas, lo que dice es que la generalidad será el uso de la tecnología y la excepción, el no uso de la tecnología. Pero, no hace la remisión como prueba de documento a la ley 527. Si lo hace el artículo 243, entonces, el artículo 243 lo que hace es que marca y dice que los mensajes de datos serán un documento, y como son un documento y están definidos en el artículo segundo de la ley 527, lo que vamos a hacer es buscar ese artículo 243, dice mensajes de datos, entonces yo voy aquí a la ley 527 de la ley 527, busco en el artículo segundo la definición de mensajes de datos. ¿Qué dice ese artículo segundo? Dice que mensajes de datos serán toda la información enviada, recibida, almacenada por medios electrónicos, ópticos o digitales, dice eso. Entonces, hace una descripción exacta de qué es, y es tan amplia esa norma que dice como el correo electrónico, el internet, el text o el fax. Entonces, está sumamente claro aquí qué es un documento electrónico, qué es un mensaje de datos, así lo debemos llamar jurídicamente hablada. A su vez, en materia penal es bien interesante el tema, porque podríamos tener, en primer lugar, la ley 600, recordemos que la ley 600 es del año 2000, pues no habla de la ley 527 ni de los mensajes de datos, no existe una norma de remisión que es el artículo 23. Entonces, en la ley 600, en lo que se llevan los procesos disciplinarios, o en donde podemos llevar los procesos penales que son deaforados, pues iremos a esa norma, al artículo 23 de la ley 600, que a su vez nos remite al código de procedimiento civil, o la norma de tu procesal civil, digamoslo hoy, que sería el código general del proceso. Pero en la ley 906, que es el código de procedimiento penal nuevo, pues sí tiene una revisión directa, eso tiene una razón súper lógica. ¿Y cuál es? Pues que esa norma es posterior a la expedición de la ley 527. Entonces, el legislador lo revisó y dijo, oiga, pues en lugar de estar viendo el código de procedimiento civil, más bien yo directamente lo abro. ¿Y qué hizo? Creó el artículo 275 de la ley 906, que hace una revisión directa, ya dice, ese artículo 275 dice, elementos materiales probatorios o evidencia física, y dice en el literal G, en los mensajes de datos que están enmarcados, en la ley 527, las normas que las sustituyan, adiccionen o modifiquen. Entonces hay una revisión directa a la ley 527, entonces en el ordenamiento penal, ya no tendremos que ir al ordenamiento civil, sino directamente vamos a la ley 527 en ese artículo. Hace lo mismo el artículo 40 del código de procedimiento administrativo, y se paga. ¿Ves? Allí se enmarcan los mensajes de datos y se enmarcan los documentos electrónicos. En ese artículo 40, que yo lo voy a revisar en detalle, haciende una revisión directa a la ley 527. Hace lo mismo el artículo 51 del procedimiento laboral, en términos generales siempre terminamos con la ley 527. Entonces, cuando hablamos del procedimiento administrativo particular, que es un tema sumamente importante, o en tribunales arbitrales o en grandes procesos en los que estamos defendiendo al Estado, vamos a revisar este artículo 40, que es la norma que habla de las pruebas. Entonces dice, durante la actuación administrativa y hasta antes de que se profiere la decisión de fondo, se podrán aportar, pedir y practicar pruebas de oficio o a petición del interesado sin requisitos especiales. En términos generales, ¿esto qué significa? Que los requisitos pues serán los que trae el código general del proceso. Iremos por esa revisión que se hace a el código general del proceso. ¿Qué dice el código general del proceso entonces en cuanto a la presentación de estos documentos electrónicos? Entonces, allá están los 43, que ya lo habíamos enunciado, que dice que son documentos y comienza a explicarlos y hace una revisión por definición, se llama eso. Dicen mensajes de datos. Entonces, los mensajes de datos, ¿dónde están definidos? Ya dijimos que en el artículo segundo de la ley 527 están definidos los mensajes de datos. ¿Qué norma es bien importante acá? Hay dos normas bien interesantes y tienen que ver con una pregunta que todos nos hacemos siempre en los procesos judiciales. Venga, ¿se pueden presentar documentos electrónicos impresos? Digamos que yo tengo un correo electrónico y presento la impresión del correo electrónico ante el juez. O tengo un chat y presento un pantallazo. ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, pues hay dos temas bien interesantes aquí que hay que debatir. Lo primero es que hay una sentencia o dos sentencias, digamos, una sentencia muy importante de la Corte Constitucional que es la C-604 del año 2016. En esas sentencias se establecen los requisitos de validez jurídico de los mensajes de datos para ser presentados en un proceso judicial. Pese a ser un auto-invitorio, la Corte hace un análisis completo de una demanda de inconstitucionalidad del artículo 247 del Código General del Proceso. Y en esas sentencias, ¿qué dice la Corte? Dice, sí, miren, se pueden presentar mensajes de datos impresos, pero no tendrán el valor probatorio de los mensajes de datos. En castellano, ¿qué significa eso? Que serán copias, siempre y cuando sean idénticas al documento electrónico. Entonces, pensamos, por ejemplo, en la copia de la cédula. Si yo presento una copia de mi cédula, pues debe ser por los dos lados. Ahora bien, si presento un documento electrónico, pues debería presentar todo el documento electrónico y no solamente el correo que es lo que se ve, sino, por ejemplo, el encabezado del correo electrónico, que es la parte técnica que está por detrás, que debería también conocerla mi contraparte para que pueda ejercer el derecho de defensa. Ahora bien, si nosotros regresamos en el contexto, ese artículo 247 del Código General del Proceso, dice textualmente, serán valorados como mensajes de datos los documentos que han sido aportados en el mismo formato que fueron generados, enviados o recibidos en algún otro formato que lo reproduzca conocente y tú. Esta es la parte interesante. La simple inversión en papel de mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Lo que hace la Corte en esta sentencia 604 es aclarar que no serán mensajes de datos y que no son mensajes de datos hechos en esa orden de ideas, pues no tendrían la presunción de autenticidad que tenían, tendrían los mensajes de datos ni tampoco los criterios de valoración probatoria que tienen los mensajes de datos que están en el cuarto artículo 11 del Código General del Proceso. Entonces, ¿qué valor probatorio tiene? El valor probatorio que tiene son de copias. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque cuando mi contraparte en el proceso me presenta un mensaje de datos impresos, pues yo tendré los derechos que me da el artículo 246 del Código General del Proceso. ¿Qué dice esa norma? Dice, sin permiso de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se abusca una copia de un documento podrá solicitar su Cortejo con el original, a falta de este con una copia expedida con anterioridad de aquella. El Cortejo se efectuará mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente. Castellar, si mi contraparte me presenta un montonón de correos impresos o unas impresiones de chat, yo podré exigir basado en que es una copia que de conformidad con el 246 me presenten los documentos originales. ¿Tenido otras vías procesales? Claro que tengo otras vías procesales. ¿Cuáles son esas vías procesales? Puedo, por ejemplo, es un correo electrónico pero solamente me presentan el texto del correo y no el encabezado del correo electrónico, entonces la copia no está completa. ¿Será que yo me puedo defender de forma correcta? Pues yo creo que aquí las cargas son descompensadas. O me presentan un chat de WhatsApp y en el chat de WhatsApp dice Andrés Guzmán, pero pues cualquier persona le puede escribir en un chat a Andrés Guzmán y pues podría presentarlo y yo como sé que es este Andrés Guzmán y no la prueba ilicitud, violación de un derecho fundamental que es el debido proceso y esa es una acción constitucional. Un juez no puede fallar o un árbitro no puede fallar sobre una prueba ilícita, una prueba que desmedra esa balanza que debe existir jurídicamente hablando que era la que hablábamos cuando comenzábamos la charla y es la mismidad, que yo pueda depender de esa prueba. Si me presentan a mí un documento impreso, ¿yo qué podría hacer con ese impreso? Pues ¿cómo me depiendo? Tendré que traer un documentólogo o alguien que analice tintas pero en última no me podrá decir si sí o no es mío o si ese sí era Andrés o no era Andrés. En ese orden de ideas pues no tiene lógica hacer un incidente de tacha falsedad o de desconocimiento de documentos cuando las pruebas que van a ordenar aquí no pueden buscar el origen del mensaje o el análisis del mensaje, mientras que yo sí puedo utilizar dos vías procesales importantes. Una es el valor probatorio como copia si está completo y es decir de acuerdo al 246 que me ha sido en el original. Y lo segundo es hacer esa tacha de ilicitud que si no está completo el documento, ¿qué hace o haría que el juez se pronuncie de fondo sobre el documento y diga si el documento tiene o no valor o está completo o está incompleto? Por ejemplo el caso de una foto, una foto no tiene contexto, o sea yo puedo tomar una foto hoy acá del sitio donde estoy, pero ¿cómo saben que es hoy? ¿Cómo saben que sí estaba así? Digamos en los casos de las obras públicas es muy común eso, que van y tomar un levantamiento a una foto pero yo no sé cuándo fue, ni cómo fue, ni las circunstancias de modo tiempo y lugar y no están probadas dentro del proceso, entonces pues era una foto incompleta y esa impresión no sirve para nada. Y efectivamente es una copia, pero es una copia que no está completa. ¿Por qué? Porque le faltan los metadatos de la foto, es decir las fechas, las horas, los datos completos de esa foto y sin esos metadatos pues yo no podré. Entonces si voy a presentar una fotografía en proceso, pues ya deberé tener la foto completa y adicionalmente a eso adicionarle todos los metadatos de la foto para que pueda ser verificable y presentarla de forma electrónica porque es un formato original. La impresión pues será una copia de la foto que electrónicamente estaba presentando. Ahora bien, hay dos sentencias sumamente importantes que me parece bien relevante explicar. Una que ya expliqué en el contexto que es la C604 que además de enunciar cuáles son los requisitos de valor probatorio de los mensajes de datos que ya los vamos a explicar en detalle, que son los que están en el artículo sexto, séptimo y octavo de la ley 527, pues nos da un contexto del valor probatorio de esas copias impresas y de cómo sí tienen que ser copia completa y bueno, el contexto completo de lo que acabo de mencionar. Pero adicionalmente hay otra sentencia bien interesante que está dentro del expediente número 11-001-311-0-005-2004-0107-4-01 de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado ponente es el doctor Munar. Esta sentencia se ha repetido muchas veces, es una sentencia pero Antonio Munar, es una sentencia en la que se hace un análisis en el contexto completo de los requisitos de valor probatorio de los mensajes de datos, pero adicionalmente a eso como o los criterios que tiene que tener el juez para poder apreciar las pruebas digitales. Esto está enmarcado en el artículo 11 de la ley 527, entonces es lo que yo le debería exigir al juez para que él valore ese documento electrónico, si está presentado como documento electrónico, o sea como un mensaje de datos, digamos que es el correo pero está completo, digamos que es la foto pero está completa. Entonces, ¿qué criterios tendría que tener el juez? Y allí el magistrado hace un análisis completo de los criterios de autenticidad, de trazabilidad, de valor que tiene por la integridad que ha tenido los criterios de conservación, incluso habla de métodos algorítmicos de conservación de los documentos electrónicos, entonces aquí el magistrado hace una ponencia súper buena de este tema y es algo que es muy útil para argumentar. Entonces, en el contexto ya dijimos que un mensaje de datos es toda información enviada, recibida o almacenada por medios digitales ópticos o similares basados en la definición que tiene la ley 527. Esta misma norma, la ley 527, trae cuáles son los criterios de validez jurídica de los mensajes de datos, entonces te dice, oiga, si usted va a presentar un correo electrónico, si va a presentar un chat, si va a presentar lo que vaya a presentar en un proceso judicial, tiene que tener en cuenta esto que yo le voy a explicar acá, en donde lo dice. Si usted le da la revista del artículo 6 de la ley 527, hay un titulito que dice criterios de valoración jurídica o de requisitos jurídicos. Esos son los requisitos que exige la ley, que están repetidos allá en las sentencias de 604 y en otras tantas sentencias de la Corte. No voy a mencionar sentencias que no valen la pena de la misma Corte Constitucional o incluso de algunas cortes. Estas son las sentencias más relevantes las que les he citado. Sin embargo, esa ley, la ley 527, dice cuáles son los requisitos de valoración, que tiene que tener un mensaje de datos para que tenga valor jurídico, o sea, para que un juez lo pueda valorar como un documento electrónico en un proceso judicial. Son tres. Y están enmarcados en el artículo 6, 7 y 8 de la ley 527. Entonces, ¿cuáles son? Que esté escrito, que esté firmado y que sea original. Eso hace que yo pueda tener un valor y que pueda decir que el mensaje está íntegro, que es un mensaje de datos, la prueba electrónica que está íntegra. Eso le da visibilidad y fuerza probatoria. El artículo 11 de la ley 527, que ya lo he hablado varias veces, da los criterios de valoración, que son esos criterios que tiene que tener el juez, que la sentencia monar está muy bien explicados. Y adicionalmente a eso, deberé tener en cuenta como criterio de valoración esa forma de conservación de ese mensaje. Y en el caso de que haya sido conservado por terceros, voy a hacer ese análisis. Esos son los requisitos jurídicos que tienen los mensajes de datos para que tengan valor probatoria. Entonces, vamos a ver esos criterios de valoración de los mensajes de datos. El primer requisito que existe es que está escrito. La escritura está enmarcada en el artículo 6 de la ley 527. ¿Qué dice ese artículo 6 de la ley 527? Que se entenderá por escrito el mensaje de datos cuando se pueda abrir para su posterior consulta. Eso dice esa norma. ¿Qué significa eso en castellano? Que si, por ejemplo, yo tengo un teléfono celular que quiero presentar en un proceso judicial, pero el teléfono celular está cifrado, tiene una contraseña y yo no lo puedo ver, pues simplemente no cumple el requisito de escritura. No está escrito, no lo puedo abrir y no lo puedo ver. Si la información se borró, que hoy en día pasa mucho. Es decir, las compañías cada dos o tres años están cambiando de tecnología, están cambiando de proveedores, están haciendo backups de la información, pero se dañó el backup, se perdió el computador, se perdió el servidor. Pues si ya la información que está en el servidor no estaba hoy, o se borró, qué sé yo, pues no se puede, no está escrito. Entonces, la escritura como normalmente la entendemos, o escribir algo, es un conjunto de palabras que es inteligible. Aquí no, porque la descripción que trae la norma es que la escritura es que el mensaje de datos se puede abrir para su posterior consulta. Y es una pregunta súper importante frente al valor probatorio de los mensajes de datos en los procesos judiciales. Es que si a mí me presentan un impreso, por ejemplo, pues yo cómo lo puedo abrir para su posterior consulta. Es imposible porque pues me tocaría como abrir la hoja y mirarla para adentro. No sé, es imposible. Entonces, es bien importante ese requisito y es la escritura, ¿no? Entonces, que se puede abrir para su posterior consulta. El segundo requisito es la firma. Entonces, aquí hay que hacer un análisis bien completo de varias normas que voy a explicar. Lo primero es que estamos hablando del artículo séptimo de la ley 527, que habla de las firmas y qué es una firma. Entonces, una firma como la que conocemos hoy en día todos o la que hacíamos o hacemos manuscrita, ¿qué es? Es un vínculo jurídico que existe entre un documento y una persona. Cuando yo firmo un cheque, cuando yo firmo una carta, estoy aceptando que lo que dice ahí yo lo escribí o estoy de acuerdo con lo que ahí dice. Entonces, es un vínculo jurídico que, la firma es un vínculo jurídico que se crea entre un documento y una persona. Firma electrónica, firma electrónica. ¿Qué es una firma electrónica? Una firma electrónica es cualquier forma en la que yo pueda saber quién es el iniciador de un mensaje de datos o quién lo crea. Es ese vínculo jurídico entre un documento electrónico y una persona. ¿Cualquiera? Sí, cualquier tipo. La firma electrónica, electrónica, es un genérico. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, los abogados solemos tener una confusión grande entre firma electrónica y firma digital. La firma digital es un tipo de firma electrónica. La firma electrónica es el genérico. ¿Dónde está la definición de firma electrónica? Búsquese el decreto 2364 del 2012. De nuevo, 2364 del 2012. Ese es el decreto que reglamenta ese artículo séptimo de la ley 527 del que estamos hablando. Y allá en el artículo segundo dice definiciones y está definida que es una firma electrónica que no es más de lo que acabo de decir. Es decir, son contraseñas, nombres de usuario, direcciones de correo, números de teléfono, cualquier forma en la que yo pueda identificar quién hace un mensaje de datos. Esa definición es sumamente importante porque ¿qué me significa eso? Que yo pueda hacer un contrato por WhatsApp firmado. Es decir, si yo tengo un chat con usted, le digo, gracias, ¿cómo está? Mucho gusto, Andrés. Venga, doctor Andrés, ¿usted me puede dar una consulta así? ¿Vale mil dólares? Pues, está bien, ¿cuál es la consulta? Quiero saber tal cosa, sí, mire, tal, aquí le mando el dinero, pues ahí hay un contrato. ¿Y el contrato se ha firmado? Claro, sí. ¿Y cómo? ¿Dónde está su firma? Ahí en el número de teléfono suyo y en el que usted dijo sí, las dos cosas hacen que usted haya consentido y que lo pueda identificar y cumple con el requisito de firma electrónica. Si usted lee en detalle ese decreto 2364, se va a dar cuenta que las firmas electrónicas de acuerdo al artículo cuarto solo tienen que tener dos requisitos para tener validez. ¿Cuáles son esos dos requisitos para tener validez? Entonces, el primero que yo pueda identificar plenamente al firmante y que solamente esa firma sea de uso exclusivo de él, sigamos en el mismo ejemplo, el contrato por WhatsApp. ¿Yo contraté al señor por WhatsApp? ¿Será que mi número de teléfono es solo mío? Sí. ¿En el mundo habrá otra persona con mi mismo número de teléfono? No. En ese orden de idea yo cumplo con el primer requisito de ese artículo cuarto del decreto 2364 y es que solo yo soy el firmante. Y el segundo requisito es que se pueda saber si se modificó el documento después de la firma. Eso pues ya es una solución técnica, ¿no? Tendré que cifrar el documento, hacer un backup, hacer un hash o hacerle un embalaje electrónico al documento para poder garantizar que no se modifica. Oye, diría que es mucho más fácil que un otro tipo de documentos. Si, por ejemplo, si hago un contrato por una aplicación como PDF, a Code Writer, y lo firmo, entonces pues ya será mucho más fácil saber si lo modifique o no. Pero son esos dos requisitos de lo que yo tengo que tener únicamente cuando quiero revisar la validez de un documento o de una firma mejor sobre un documento electrónico. Ahora bien, existen tres clases de firmas electrónicas. Es algo que hemos hecho desde la doctrina y es hacer una división para poderlas entender muy bien. ¿Cuáles son esos tres tipos de firma electrónica? Entonces, existen tres tipos, que son la firma electrónica simple, la firma electrónica biométrica y la firma digital. Vamos a analizarlos uno por uno. La firma electrónica simple es la forma normal como firmamos un documento, la más simple, la más sencilla, sin nada de seguridad. Como por ejemplo, un nombre de usuario, una contraseña, como por ejemplo, un número de teléfono, como por ejemplo, una dirección de correo electrónico. Cuando todos firmamos electrónicamente, mi cosa salía, la voy a explicar. Cuando uno se levanta, lo primero que hace es coger como el celular y mirar a ver quién le escribió por WhatsApp, o quién mensajes mandaron por los grupos locos esos que pillan a medianoche, entonces yo lo hago y miro y contesto algo. Acabo de firmar un mensaje de datos en el que está mi número de teléfono y que dije alguna cosa. Después de esto me levanto y digamos que podemos salir a trabajar, entonces me voy a subir al Transmilenio. La tarjeta del Transmilenio tiene una información electrónica, que es que está cargada o no. La paso y acabo de firmar un contrato de transporte electrónicamente, que tiene unos seguros y que tiene 50 mil cosas y acabo de firmar un contrato electrónicamente. Llego a la oficina, saco mi tarjeta para ir a sacar dinero porque tengo que almorzar. Pues voy al cajero, coloco un nombre de usuario que está en la tarjeta, una clave que está en mi mente y acabo de firmar electrónicamente una transacción con mi banco. Todo el día estamos firmando electrónicamente, me siento en el computador, hago sesiones, estoy firmando electrónicamente, llego, coloco la huella, la biometría, me firma la cámara. Hay mil formas de firmar electrónicamente. Entonces las firmas más sencillas son esas, las simples, las normales, nombre de usuario, contraseña, una dirección de correo. Hay unas firmas electrónicas simples que son un poquito especiales, se llaman firmas electrónicas simples complejas. ¿Por qué es una firma electrónica simple? Se puede volver compleja. Es como raro, ¿no? Pues la firma electrónica simple, digamos que es un número de teléfono. Voy a hacer un ejemplo. Me llama de mi banco. Buenas tardes, con Andrés Guzmán, sí, habla con él. ¿Ya hay una firma electrónica en ese llamado? Sí, claro, ¿cuál? Mi número de teléfono. Entonces me llamó a ese número de teléfono y él tiene una presunción de que yo soy Andrés. Entonces, como él no está seguro, me hace unas preguntas adicionales y me dice, venga, señor Guzmán, ¿será que esta dirección ha sido suya? ¿Será que este teléfono ha sido suyo? Y entonces yo le digo sí o no, dígame los últimos cuatro, la fecha de expedición de su documento de identidad y yo se lo doy. Cuando hago eso, estoy haciendo que esa firma que era simple se convierta en compleja. ¿Qué es la complejidad de una firma electrónica simple? Es que tengo un mecanismo adicional de verificación. ¿Está bien? Esa firma electrónica simple que ahora es compleja puede ser a su vez activa o pasiva. Vamos. Activa, cuando el usuario da la información. Andrés, dígame usted por favor si este número de teléfono ha sido suyo. Dígame si esa dirección ha sido tuya. Pasiva, cuando es el sistema que verifica la información. Por ejemplo, yo le digo a mi banco que solamente voy a hacer transacciones desde mi dirección IP. Entonces él por debajo, sin que yo me dé cuenta, verifica esto. Esto es bien importante desde el punto de vista de responsabilidad y yo lo voy a explicar. El segundo tipo de firma electrónica se llama las firmas biométricas. Entonces voy a mostrarles un ejemplo de firma electrónica biométrica. El segundo tipo de firma electrónica. El segundo tipo de firma electrónica. Este es el video de una firma electrónica biométrica que es a cómo se paga con una sonrisa. ¿Está bien? Se llama Smart2Pay. Que es un sistema de firma electrónica con una sonrisa. Pero eso es en China. Y bueno, pues uno dice en Colombia cómo funcionará. Ahora les voy a mostrar cómo funciona, por ejemplo, la firma de títulos valores electrónicos con una aplicación en Colombia. Entonces hay un banco que se llama el Banco Finandina que simplemente no quiere que sus clientes vuelvan acá al banco. Entonces genera un proceso en el que se firma electrónicamente. ¿Qué pasa en ese proceso? Ustedes se van a dar cuenta. Cuando la persona va a firmar, coloca el documento de identidad por un lado o por el otro. La aplicación lo escanea. Y después de eso coloca los dedos en la cámara de su teléfono, el que usa en su caja. El teléfono le filma las palanjes y el software hace un macheo. Hace una comparación entre el documento de identidad, los dedos de la persona y con eso se firma el documento que es un pagaré y una carta de instrucciones. Vamos a ver. Solo debes hacer clic en Solicítalo ya y te daremos una preaprobación en línea al instante. Sigue estos sencillos pasos para obtener tu crédito finandina. Primero, ya no necesitas papeles. Llena cuidadosamente el formulario y asegúrate que toda tu información sea correcta y veraz. Segundo, en poco tiempo verificaremos tu información y recibirás un correo electrónico o un mensaje de texto con la aprobación del crédito. Descarga la app Banfinandina e ingresa con tu usuario y contraseña. Al ingresar encontrarás el producto que ha sido aprobado. Haz clic en el botón Firmar. Tercero, lee detenidamente todos los documentos y luego fírmalos digitalmente con tan solo un clic. Es un proceso 100% seguro y digital. Cuarto, toma la foto de tu cédula original por ambas caras usando las guías que aparecen en pantalla. Ahora, toma una foto de tus huellas digitales encajándolas en las guías que aparecen en pantalla. Quinto, por último, ingresa el código que enviaremos a tu celular o correo y listo, has firmado electrónicamente. En instantes llegará a tu correo una copia de todos los documentos. Y en cuestión de horas se realizará el desembolso de tu dinero. Así de fácil, rápido y seguro serás parte de la Banca Digital Finandina. Entonces, se puede dar cuenta que la firma electrónica que se coloque aquí es una firma biométrica. ¿Qué es entonces una firma biométrica? Es cualquier forma en la que se pueda firmar un documento con la persona o una representación de ella, representación de ella, la voz, por ejemplo. Esa es una representación mía. La forma como camino no es una parte de mi cuerpo ni directamente la coloco, pero hay software que hoy en día detecta los movimientos de las personas. Está bien y con esos movimientos que yo firmo. Incluso las manos, la formación de los dedos. Hay formas biométricas hoy en día de identificación gigantescas que son las que más se están usando. En fin, todos hoy en día desbloqueamos los teléfonos con nuestra cara o con nuestra mano. Compramos, hacemos muchas transacciones. ¿Bien? Y el tercer tipo de firmas electrónicas se llaman las firmas digitales. Firmas digitales. ¿Qué son las firmas digitales y cuáles son las firmas digitales? Las firmas digitales están descritas en el artículo séptimo y en el artículo veintiocho de la ley 527. Tienen una normatividad exclusiva para ellos. Técnicamente tienen una característica y es que tienen una llave pública y una llave privada y las dos llaves se unen y hacen que se pueda saber que quien la hace es una misma persona. Pero tienen una característica desde el punto jurídico esencial. ¿Cuál es? Que son emitidas por una entidad certificadora avalada por la ONAC, ONAC, Organismo Nacional de Acreditación. Entonces yo puedo ir a la página de la ONAC y allá voy a buscar cuáles son las entidades de certificación abiertas y él me va a decir que, por ejemplo, está Certicamara, GSE. Entonces las firmas digitales tienen un valor probatorio distinto, tienen una presunción gigantesca. ¿Por qué? Porque las coloca una entidad de certificación, ¿está bien? Que garantiza que el firmante es él. Las firmas electrónicas pues ya tendrán una carga de la prueba distinta. ¿Qué es donde está esa carga de la prueba? Si usted lee ese decreto 2364 del 2012 que yo ya anuncié y busca ya el artículo séptimo, tiene un parágrafo del artículo séptimo que dice que la carga de la prueba, por lo menos en materia contractual, será quien otorga el mecanismo de verificación. Entonces si yo voy al banco, el banco me da a mí una firma electrónica para entrar a mi banca virtual, que es un nombre de usuario y una contraseña, alguien me hackea y se la roba y me roba el dinero, quien tendrá que venir a probar quién fue el que usó la firma electrónica y que no fui yo, será el banco. ¿Por qué? Porque él me otorgó el mecanismo de verificación. Eso dice ese artículo séptimo, el parágrafo del decreto 2364 del 2012. Entonces, en resumen, firma electrónica, cualquier forma en la que una persona se pueda vincular o identificar con un documento electrónico. Hay tres tipos de firma electrónica, firma electrónica simple, firma electrónica biométrica y la firma digital. Firma electrónica simple, las más sencillas, las más normales, las que usamos todas las días como nombre de usuario y una contraseña. Pueden ser firmas electrónicas simples complejas. Las firmas electrónicas simples complejas son aquellas que requieren un mecanismo adicional de verificación, como es, por ejemplo, una confrontación de datos o una huella dactilar o cualquier cosa adicional al dato inicial que tienes de firma. Esta, a su vez, puede ser activa o pasiva. Son activas aquellas que son del usuario, es el que da la información, pasivas cuando es el sistema el que las verifica. El segundo tipo de firma electrónica se llaman firmas biométricas. Las firmas biométricas son aquellas que utilizan cualquier parte del cuerpo humano o su representación. El iris, la huella digital, la voz, el rostro, la forma de caminar, cualquier forma, ¿está bien? Y el tercero son las firmas digitales que ya son emitidos por una entidad certificadora. Las entidades certificadoras están avaladas por la Organización Nacional de Acreditación, en el Organismo Nacional de Acreditación, la ONAC, que es quien verifica que esas entidades cumplan con sus requisitos y ellos, a su vez, se responsabilizan de que esa firma sea solamente usada por una persona. El tercer requisito está en el artículo octavo de la ley 527, que es la originalidad. ¿Qué significa que un mensaje de datos sea original? Entonces, si usted lea ya ese artículo octavo de la ley 527, dice que será original un mensaje de datos cuando podamos verificar que no ha sido alterado desde el momento en que se generó en su forma definitiva. Esto es una cosa sumamente importante y es que técnicamente debemos garantizar que el mensaje de datos no sea modificado. ¿Desde cuándo? Ojo, se llama vocación probatoria, desde cuando el mensaje de datos va a ser o tiene vocación de ser una prueba. Eso es lo que dice ese artículo octavo de la ley 527, que va a poner un ejemplo. Digamos que tengo una novia, mi novia me dice, oye Andrés, me haces un favor, me prestas una cantidad de dinero X para la universidad. Yo le digo, sí, esta vez, mi amor, yo te la presto. Y entonces, eso me lo dice por chat, nos escribimos todos los días, mi vida, yo te presto los 20 millones de pesos, tranquila, yo te amo. Y ella me dice que también me ama y que me adora y ahí nos escribimos locuras y locuras. Y entonces, el primer mes le digo, oye mi amor, pues de los 20 me tienes que pagar como un millón mensual, ¿por qué no me comienzas a pagar desde ya el millón? Entonces, ya sí, yo te lo pago mañana, Andrés, no sé qué. Bueno, así me paga tres meses. El tercer mes, resulta que me gustó muchísimo su mejor amiga y me parrandé con la pelada una noche y nos volvimos locos y nos perdimos. Y entonces, pues esta, o sea, la mejor amiga va y le cuenta a mi novia y le dice, pues no te he contado el mansillo, me metí con el van, estábamos borrados, nos perdimos, lo siento. Y entonces, esta me dice, me dice, Andrés, se acabó nuestra relación. Entonces, claro, me duele mucho el corazón, casi me muero, pero me inventé millones, parce. Usted me dé una platica, mi amor, me la devuelve, me hace el favor. Y entonces, ¿cuál platica? Yo no me acuerdo, yo a usted no le doy nada. Claro, pues que éramos novios, ¿qué le voy a hacer? Firmar un pagaré, una letra, o sea, nada, perdí. ¿Qué es lo único que tengo? El chat. Ese instante es cuando ese chat adquiere vocación probatoria, se llama eso. Es cuando eso se vuelve una prueba y es cuando yo debo asegurarlo electrónicamente para que no se modifique. ¿Cómo se asegura? Eso está en la norma ISO 27037 y ese es el estado del arte en materia de evidencias digitales. Se llama un hash. ¿Qué es un hash? Un hash es un algoritmo matemático que calcula de la parte interna de un archivo un código alfanomérico casi repetido. Esto está como raro en castellano. Voy a explicar. Entonces, un hash es un código alfanomérico, es decir, un código que tiene números y letras, que tiene una extensión. Los que más se usan en informática forense son el MD5, el SHA-1, el SHA-256. ¿Qué hace el hash? Toma un archivo y calcula de su parte interna, es decir, del texto que tiene adentro, digamos que es un archivo de Word, ese código, digámoslo así, es la cédula de ciudadanía del archivo, es como el ADN del archivo, es el código con el que yo puedo identificar solamente que ese archivo es ese archivo y ningún otro. ¿Está bien? Entonces, yo debo probar, es una carga de parte, que el documento no ha sido modificado en que momento que se generó en su forma definitiva. Entonces, como explicaba, esa forma definitiva es cuando yo veo que el documento tiene vocación probatoria y en ese momento debería colocarle un hash y presentarlo. Colocar un hash es algo técnicamente muy sencillo. Es como hacer un cálculo con una calculadora. Hay muchísimos software, páginas web, en donde se puede hacer ese cálculo y no se requiere un perito, cualquier abogado lo puede hacer. Entonces, en resumen, para presentar un documento o una evidencia digital, como algo probatorio, yo tengo que tener en cuenta tres cosas, que esté escrito, que esté firmado y que sea original. La escritura se refiere a que el documento se pueda ver para su procedura o consulta. La firma puede ser en electrónica de tres tipos, que ya los vimos todos. Y la originalidad se refiere a que el documento electrónico tenga alguna forma en la que yo pueda verificar que no se ha modificado. Efectivamente, el hash no es la única forma. Yo, por ejemplo, puedo identificar un archivo con su nombre, con el peso que tiene, digamos que tiene 35.2 gigas. Puedo identificarlo de mil formas. Puedo, por ejemplo, hacer un backup. Este backup lo puedo guardar en una cinta y puedo tener eso súper custodiado. Puedo, puedo cifrarlo con una contraseña. Hay mil formas, pero la más expedita, la mejor, la que técnicamente más se usa, la más avalada en todo el mundo, se llama el hash. ¿Está bien? Entonces, es súper importante ser un hash. Hay un hash muy especial que quiero explicarles. Se llaman sistemas de timestamping o estampas cronológicas de fecha y hora. ¿Qué es una estampa cronológica de fecha y hora o un sistema de timestamping? Es un hash, pero que en tiempo real viaja a la entidad certificadora. Recordemos que es la que creó la ONAC, la que está certificada ya y la que está avalada por la ONAC. Ellos le colocan, la envían a su vez al Instituto Nacional de Metrología. ¿Por qué al Instituto Nacional de Metrología? Porque el Instituto Nacional de Metrología es el que da la fecha y hora legal en Colombia. Ellos devuelven ese documento con fecha y hora del Instituto Nacional de Metrología y con el hash y avalado por la entidad certificadora. Entonces, es como un certificado, un hash, pero súper, hiper, mega seguro y certificado por un tercero. De buena fe que nada tiene que ver con el proceso. Entonces, la forma más idónea en la que yo podría certificar un documento electrónico que voy a presentar a un proceso judicial, pues es con un sistema de timestamping con una estampa cronológica de fecha y hora. Ese es lo más idóneo. Ahora bien, en términos reales, de lo que estamos hablando, digamos que estamos hablando en materia penal, por ejemplo, es de cadena de custodia. Ese es un término que nace del derecho penal, aunque hoy en día se utiliza en la mayoría de los procedimientos. ¿La cadena de custodia qué es? Hay dos formas de ver la cadena de custodia. Una es, como está marcada en una sentencia que es esta, la 334 del 2010, como una garantía. Dice que la cadena de custodia nace constitucionalmente en el artículo 250 de la Constitución y en esa orden de edad es una garantía de que las pruebas que se llevan a que un juez sean en columnes, estén transparentes. Y en segundo lugar, varias sentencias del Acuerdo Suprema de Justicia. Esta es la radicación 31.843 del año 2012 de la Sala Penal, en donde dice que la cadena de custodia es un procedimiento y que cualquier afectación de ella, pues, no afecta la legalidad ni la licitud y que hay una inversión de la carga de la prueba que contra quien se va a colocar ese documento deberá aprobar o contra quien se hizo el cambio en la cadena de custodia deberá aprobar esa cadena de custodia. Ese cambio en la cadena de custodia fue provocado o hizo algún tipo de modificación del documento de tal forma que ya no va a funcionar en el proceso. ¿Está bien? Entonces hay dos puntos de vista. Nosotros dentro del esquema que trabajamos de manejo de evidencias digitales lo vemos como una garantía y es que las evidencias digitales y los documentos digitales son muy variables, cambian muy fácil. Cuando usted prende un computador más de 2.000 archivos se modifican. En ese orden de ideas, cuando usted tiene tantos cambios, tendrá que venir a detallar, a ver en detalle qué fue lo que pasó y poderlo analizar para que esa garantía cede. Adicionalmente a ello hay dos criterios finales que me parecen muy relevantes. Son el criterio de legalidad e ilicitud que ya los trabajamos dentro de la charla, sin embargo es importante recalcar que podemos considerar que la evidencia digital es ilícita, viola la constitución cuando no se presenta completa. ¿Por qué? Porque yo no me podría defender de forma correcta. Si yo presento un correo electrónico sin el encabezado, yo me podría defender de ese correo de forma correcta. Si yo presento un chat sin el número de teléfono de las personas y solo con los nombres, no podía verificar. Además de eso, pues hoy en día borrar o eliminar los chats es muy fácil. Entonces ya con informática forense yo puedo recuperar lo que se borró y analizarlo y presentarlo ante un juez. Entonces el contexto es muy difícil. Entonces yo ahí puedo solicitarle el instituto. Y la ilegalidad es la falta de uno de los tres requisitos que trae la ley 527. Entonces yo puedo alegar frente a un juez que esa prueba que se presentó, ese mensaje de datos que se presentó como una prueba documental y como un mensaje de datos, no como una copia, es un documento ilegal. Porque el documento ilegal cada vez no tiene escritura o no está firmado, no puedo saber quién lo hizo electrónicamente o no es original, no puedo garantizar que el documento estuvo en Colombia para su posterior consulta. Bueno, finalmente muchísimas gracias por la invitación. Espero que toda esta información haya sido, o sea, muy valiosa para ustedes. Gracias.